Hoy, los ministros que integran el Acuerdo Transpacífico llegaron a un acuerdo, finalmente lo firmaron. Y para entender qué implica, especialmente para la economía mexicana, tengo en la línea a Francisco de Rosenbach. Y Francisco, buenas noches, platícanos qué significa este Acuerdo Transpacífico, conocido como TPP. Muchas gracias, David, le voy a saludarte a ti a tu auditorio. Bueno, efectivamente, el día de hoy, los ministros responsables de comercio de los 12 países que integran el Acuerdo Transpacífico llegaron a un acuerdo. Este es un acuerdo con un nivel de ambición, amplitud y estándares que no se tienen en ninguna otra plataforma. Es la iniciativa comercial más importante de los últimos 20 años, desde que se llevó a cabo la suscripción del tratamiento de comercio con América del Norte. En ese sentido, como usted recordará, el comercio exterior para México representa alrededor del 60% del PIB mexicano. Tenemos un comercio de 800 mil millones de dólares. Y nuestras cadenas de valor o nuestro comercio está altamente concentrado en América del Norte. Lo que estamos buscando con esta plataforma comercial del CPP es que los exportadores mexicanos tengan una mayor presencia y oportunidad en el mercado de la región Asia-Pacífico, que es la región con mayores crecimientos económicos y en donde solamente tenemos preferencias al día de Recon, Japón, desde el año 2009. A ver, para México fue muy importante meterse en la negociación, pero quizá me gustaría irme un paso atrás. ¿Fue una negociación entre estas 12 naciones globalmente muy complicadas? Porque implica, y corríjame si me equivoco, el 40% del comercio mundial, ¿no? Así es, representa el 40% del comercio mundial. Estamos hablando de cerca del 11% de la población global. En términos de comercio, un 25%. Y claramente, bueno, pues en términos de captación de inversiones extranjeras directas, casi el 30% de la captación que hay a nivel global. Entonces, evidentemente tenemos algunas economías con mayor desarrollo económico y otras, pues, que no son tan afines a lo que son las negociaciones comerciales internacionales. De ahí que existan siempre, pues, áreas de complementariedad de oportunidad, pero también claramente una serie de retos por el tipo de disciplinas que se están incorporando en esta negociación, como es el correo electrónico, disposiciones de propiedad intelectual, la regulación de empresas comerciales del Estado, desde luego, desde luego, la importancia que representa para México la incorporar disposiciones que permitan un fomento decidido a la participación de las pequeñas dinámicas de empresas y también, desde luego, disposiciones de vanguardia en términos de la apreciación de servicios, pero también para la captación de inversiones extranjeras directas. En una negociación multilateral de este tipo hay que ir poniendo piezas. ¿Qué puso México y qué recibió para tener este acuerdo? Bueno, en este caso, hay que recordar que México inició su participación precisamente al día siguiente, cuando el señor presidente Enrique Chuspeña fue tomando protesta como presidente, y desde entonces hemos venido trabajando muy de cerca con el sector productivo mexicano. Hemos estimado que existen oportunidades de exportación adicionales a los 400 mil millones de dólares que hoy día exporta el mundo a México, del orden de 150 mil millones de dólares. Los sectores que vemos que tienen una gran oportunidad de participar con mayor presencia en la región Asia-Pacífico son, naturalmente, la cadena autopartista de Tumotriz, desde luego el sector agropecuario, los productos cárnicos, los lácteos, incluso productos como el arroz, en donde lo que estamos buscando es tener un mayor encadenamiento para que a través de estas 12 economías que somos parte del GPC, pueda haber un mayor comercio intra estas dos economías, y hay algunas de estas economías en el sureste asiático que están altamente vinculadas al desarrollo económico de la región asiática. Entonces, lo que te diría es que a través de lo que se conoce como la figura del cuarto punto, hemos venido analizando todas estas posiciones y los puntos de negociación, y las posibilidades que me referí, y en este caso, por ejemplo, tuvimos más de 30 representantes del sector privado que estuvieron acompañándonos en esta ronda conclusiva de negociaciones, y lo que hemos hecho es buscar, encontrar un balance adecuado entre los intereses ofensivos, y desde luego aquellos en los que estamos buscando, pues espacios para proteger o apoyar aquellas áreas en donde estemos buscando unos plazos mayores para efectos de derivación de aranceles, o para que las posiciones sean mucho más propicias para que se fomente su competitividad. ¿Qué sigue? Lo firman los ministros, tendrán que firmar a los presidentes, pasar por los congresos, platícanos un poco de qué viene hacia adelante. Para adelante, lo que tenemos es la revisión de los textos, es decir, hoy se anuncia esta conclusión, hay que concluir los textos con las formalidades legales que se requieren, la traducción a los diferentes idiomas de los que participamos, y se tiene la expectativa de que, bueno, una vez que estén hechos estos documentos, que estamos hablando en los siguientes tres, cuatro meses, se estaría considerando la próxima suscripción de los presidentes de los 12 países de esta plataforma comercial, y tendría que ponerse posteriormente a consideración del Senado de la República. Una vez que eso sucediera, tendríamos que buscar que los otros 11 socios comerciales también hagan lo propio en sus instancias internas, para poder beneficiarnos de manera plena de las preferencias que se han negociado en este acuerdo comercial. ¿Para cuándo se estima que entraría en vigor este TPP? Me parece que, suponiendo que la firma se dé a principios del año 2016, probablemente podría tomar algunos meses la aprobación por parte de los diferentes órganos legislativos, o instancias internas de los 12 países. Entonces, yo lo que pensaría es que podría tomar aproximadamente un año la posible entrada en vigor este TPP. Francisco, te agradezco, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, y le agradezco a usted que nos haya acompañado. Que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.